Hola, esto es Voces SJ y yo soy Javier Bailén. El otro día me preguntaron si hay algún tipo de conexión entre la práctica deportiva y nuestra espiritualidad creyente. Si hay algún punto de unión entre el deporte y la fe. Yo les dije claramente que sí. Vosotros seguramente habéis visto muchas veces a algunos deportistas cuando entran en un terreno de juego que tocan el césped y se santiguan. Y pidiéndole a Dios también que pongan en capacidad aquellas características que han recibido, aquellos dones que han recibido de Dios en el momento del partido, en el momento del juego. O quizás después de correr 100 metros lisos o de nadar 50 metros en una piscina olímpica, habéis podido leer en los labios de aquel que ha ganado, como se levantando la mirada dice gracias. Bueno, pues es que la petición y el agradecimiento son dos claves también de nuestra espiritualidad creyente que también ponemos en el servicio, que también están en juego dentro de la práctica de paz. En la espiritualidad ignaciana nosotros encontramos, entre otros, cinco características que a mí me gustaría en el día de hoy presentaros y que vinculan claramente el deporte con la fe. En primer lugar tenemos a la comunidad. ¿Quién no ha vivido en una comunidad deportiva? Aquello que también le hace y apasiona, desde las victorias y las derrotas, como también los momentos de consolación o de desolación. Nosotros compartimos en esos lugares en los que estamos todos juntos, en los que tenemos a los entrenadores, los que tenemos a los compañeros, también a los padres y a muchos familiares que nos ayudan y nos apoyan, esos momentos para compartir, para vivir algo que no es simplemente la mera práctica deportiva, sino que es algo más, algo que nos hace crecer de manera íntegra y completa. En segundo lugar tenemos el acompañamiento. Estoy seguro que alguno de vosotros recordáis con pasión y con ilusión aquella persona que os ayudó a poder ver cómo vuestras capacidades podían estar de una manera mucho más implicada en un terreno de juego. O cuando tenéis que jugar un partido de tenis y tenéis ciertas dudas sobre cómo era el rival o vuestras capacidades, y sin embargo esta persona que era luz, que era referente, que era una guía, os ayudó a tenerte en planca y poder dar lo mejor de vosotros mismos. También la tercera característica es el aquí y el ahora. Es posible que hayáis entrenado muchísimas horas en una actividad deportiva o incluso que tengáis la ilusión del día de mañana podré ir a una Olimpiada. Pero lo importante es que lo demostres aquí y ahora, en ese momento determinado. Bueno, pues San Ignacio también nos dice en las ejercicios espirituales que lo importante es aquí y ahora, porque es Dios el que te quiere hablar aquí y ahora. Nosotros no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y aunque no hay camino fácil que lleve a ningún sitio que merezca la pena, es ahora, en este momento, en el que tenemos que poder hacerlo. Lo mismo es vencerse a sí mismo. Otro de los que aparecen los números de San Ignacio en las ejercicios espirituales y que nos dice que aquello que nos engancha, que nos impide seguir hacia adelante, que nosotros lo pongamos a juego, que nos ventamos a nosotros mismos, que salgamos de esa zona de confort. Y que no es en la práctica deportiva, sino salir de nosotros mismos, estar dispuestos a poder crecer de manera íntegra, de manera completa, en la práctica deportiva, en cualquier deporte, pero seguir creciendo y hacia adelante, buscando lo mejor de nosotros mismos para el objetivo que nosotros queremos tener. Y por último, el magis, el buscar lo que más conduce a la voluntad de Dios. Bueno, pues en la práctica deportiva, de todas las posibilidades que nosotros tenemos, seguro que tenemos que buscarla mejor, aquella que más nos conduce al objetivo para el que nosotros queremos luchar. En la vida espiritual encontraremos muchas situaciones en las que habrá un poco de confusión, un poco de dificultades, quizás un poco de bruma, y tenemos que buscar lo mejor, y para eso tenemos el exterminio. Lo mismo ocurre en la práctica deportiva. Estoy convencido que, si vosotros recordéis, a uno de los momentos importantes, a uno de los momentos que han sido decisivos, quizás porque me hiciste un gol, o porque conseguisteis dar un paseo para que un compañero lo pudiera hacer, bueno, pues en esa elección, en ese momento de debate, de duda, incluso de poder elegir cuál era la mejor posibilidad, también estabais tirando un poquito más allá que en el mero juego. Bueno, pues estos son los cinco puntos que, entre otros muchos, encontramos en la escritura internacional y que conectan, que establecen un encuentro entre el deporte y la vida.